El amor con el que hemos sido creados nunca nos abandonará, unidad y paz entre todos los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias. Unidad y paz entre todos los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias, unidad y paz entre todos los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias. El amor con el que hemos sido creados nunca nos abandonará, unidad y paz entre todos los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias. El amor con el que hemos sido creados nunca nos abandonará, unidad y paz entre los hermanos del pueblo, los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias. El amor con el que hemos sido creados nunca nos abandonará, unidad y paz entre todos los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias. El amor con el que hemos sido creados nunca nos abandonará, unidad y paz entre todos los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias. El amor con el que hemos sido creados nunca nos abandonará, unidad y paz entre todos los hermanos del pueblo a través del universo y la trayectoria de las galaxias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.